Buenas, bienvenidos a Formación Ninja. Hoy tenemos un nuevo vídeo con un opositor nacido en Perú y actualmente alumno nuestro opositando a bomberos en España. Los aprendizajes van a ser bastante top, así que bueno, te recomiendo pillar papel y boli y te dejo con el vídeo. Quiero tener equilibrado todo. Sí, quiero aprobar la oposición, pero no quiero descuidar... No a costa de todo. ...mi relación. Ahora estoy súper motivado. Estoy terminando esa primera vuelta, estoy viendo la luz y luego, claro, cómo afrontar esa segunda vuelta, esa tercera vuelta... Hay tres etapas, las tres curvas, ¿no? Del opositor, la burba del opositor, que está en fase 1, fase 2, fase 3... La fase 1 es la fase... La mayoría de la gente abandona en la fase 1. Se fue un golpe como... Hostia, la fase nomás. A pesar de que tú piensas que te estás dando... Te estás esforzando, pero te dicen... Vamos, el ego te pega ahí. Solo sé que lo que te digas a ti mismo te afecta. Entonces me intento decir mucho a mí mismo aquello que quiero conseguir. ¿Hasta qué nivel obsesionarte? Porque, claro, esta obsesión... No sé si la mía está en la correcta o si ya estoy ya yendo para loco. Yo el día de mi examen no ocurrió nada al azar. En mi cabeza lo había hecho tantas veces que el día del examen no era nada raro. El secreto del examen... Bueno, dos cosas. Hay veces te ayuda mucho más una persona que esté un poco delante tuya que alguien que esté 20 años delante tuya. Y me di cuenta, a mí me ayudaba mucho más un opositor que ya haya pasado por donde yo he pasado que un sargento que lleva 20 años porque ya se ha olvidado de mi etapa. Y luego, por otro lado, Marfil cuando yo daba clases en la academia presencial yo daba técnicas de estudio y demás y la gente lo sorprendió muchísimo. Y una cosa concreta es que yo a lo mejor llevaba un dato, no tenía una buena técnica de estudio y decía, chicos, no he encontrado nada bueno tal pero os ofrezco esto, pero sé que no es muy bueno para memorizar este dato concreto. Y Marfil hacía una cosa, estaba en primera fila siempre a la derecha y es que levantaba la mano decía, chicos, yo tengo una regla pues la comparto. Era la persona que ayudaba cuando estaba opositando. Cuando opositaba siempre seguía ayudando opositores. Y yo recuerdo que me quedé con él y cuando yo al final monté bombero ninja le escribí el día uno y le dije oye, Marfil, tío, quiero que sepas que te voy a regalar la academia. No era profesor ni nada. Te voy a regalar la academia porque tú siempre has ayudado a los demás. Quiero ayudarte hoy a ti. No, y sobre todo creo que es buen guía. Sí. Es muy buen guía. Y a mí me encantó. O sea, me encantó. Me dio creo que los ajustes precisos que era lo que necesitaba. El ajuste preciso de va muy lento, va muy rápido, tienes que llegar aquí. Y una de las cosas que... Bueno, yo te seguía ya hace un año y dije yo, este tío, cuando me decida voy a entrar a su academia. Voy a entrar a su academia, cueste lo que cueste. De verdad, cueste lo que cueste. Esta decisión, yo creo que en mi vida llegó como en el momento adecuado. Ahora tengo 31 años. He logrado una cierta estabilidad en varios aspectos de mi vida. Económico, amoroso, familiar, personal. Y dije, este es el momento exacto. Ah, es un momento. Es el momento exacto. Yo creo que en eso, no sé, la vida son momentos y... A lo mejor me hubiera gustado realmente empezar más joven. Igual con 22, con 25. Pero igual no hubiera entrado con las mismas ganas. A lo mejor habréis entrado con 22. A lo mejor físicamente sí, pero estudiando o no, te tiras tres años y lo quemas. Efectivamente. Y no sé, y a lo mejor no hubiera desarrollado otros aspectos de mi vida que yo creo que también eso es bueno. Yo creo que la... Yo escucho mucha gente que se obsesiona con ciertos temas y a lo mejor no descuida otros aspectos de su vida. Por ejemplo, yo pienso que soy de las personas que quiero tener equilibrado todo. O sea, sí, quiero aprobar la oposición, pero no quiero descuidar... No a costa de todo. No quiero gastar todos mis ahorros. O sea, tengo un presupuesto y este es el que es. No quiero como que la balanza uno baje a costa de otro, por llegar a una obsesión. Y estoy en ese punto que ahora, claro, ya estoy en la primera vuelta, terminando la primera vuelta, ya estoy viendo la luz. Estoy viendo la luz porque es muy complicado en tus vídeos que decías los tres primeros meses, seguir, no seguir, temario, pasas tema, constitución, vale, lo cerramos. EVE, vale, lo cerramos. Igualdad, vale. Y luego entra INFOMA, PLATERCAN, y dices, hostia, pero es que esto es una roca tras roca, tras roca, más pesada y más pesada y más pesada. Pero me sirvió mucho el plan élite, el estar, conocer gente, por lo menos... No estás solo, ¿no? No estoy solo, no estoy solo. En la biblioteca también, por ejemplo, hace dos semanas, alguien que no conocía me dice, yo estaba saliendo de la biblioteca y eran las nueve y ya estaban cerrando, y me dice, oye, tú estás preparándote para COMU, ¿no? Y yo digo, volteo, hostia, sí, 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 que te he visto con los apuntes de Ninja. Ah, mira. Y yo, hostia, sí, sí, pero estaba justamente, creo que estaba viendo algún vídeo y seguramente habrá visto el logotipo o algo así. Sí. Y me reconoció y fue, wow, una alegría, por lo menos a mí me encantó como decir, hostia, no estoy solo, yo vivo en Colmenar Viejo. No conozco mucha gente de Colmenar Viejo que esté aplicando a lo mismo que yo, a Comunidad de Madrid y conocer a alguien y compartir mismos temas de conversación, mismas inquietudes, mismos miedos, mismos miedos. Oye, ¿cómo le estás haciendo tú? Oye, ¿a dónde estás yendo tú? Me dijo, sí, yo estoy yendo a tal academia, pero también estoy en Ninja. me dijo, oye, ponte las pilas, los carnets, los carnets, a mí me faltan los carnets, este año los voy a sacar sí o sí, me dijo, ponte las pilas. Y ya conocer gente que te diga, oye, ponte las pilas, el carnet, vienen muchas plazas, en cualquier momento, ya es como, no sé, ¿sientes esa cosa que motivación? Sí. Que eso es uno de los temas que me gustaría hablar contigo, motivación. Ahora estoy súper motivado, estoy terminando esa primera vuelta, estoy viendo la luz y luego, claro, cómo afrontar esa segunda vuelta, esa tercera vuelta, me olvido de ciertas cosas, hay ciertas cosas que, artículos que, yo creo que nunca se me van a olvidar, hay otros temas que me cuestan un montón, estrés, el estrés es bueno, pero claro, tampoco pasarse. ¿Cómo estás estudiando? Es decir, ¿cómo has hecho la primera vuelta? Maquetación, subrayado. O sea, has maquetado bien el temario, lo tienes bien trabajado. Primero empecé Constitución y llevé muchos artículos maquetando bien, palabra por palabra, me díos los vídeos, la imagen, código fonético, catorce, principio de igualdad, yo le puse un taco, catorce, y a mí se me ocurrió pues igualdad, taco, comida, puse taco en Google, gemelos. y me salió unos gemelos de la camisa con forma de taco. Me vale. Ese es mi mejor, de todo lo que he hecho, como mi mejor técnica, un taco, principio de igualdad. No se me olvida, porque es algo que yo he desarrollado y hay ciertas técnicas que sí cojo de la academia, pero lo que creo que lo que uno va a trabajar, lo que uno crea, cuando lo haces tuyo, es mejor. Hay ciertas cosas que sí, que claro, hay ciertas técnicas que dices, o sea, ¿por dónde lo cojo? y a veces me estancaba, me estancaba y no progresaba y me podía quedar en el artículo 18 tratando de encontrar la figura, el código, la historia, la conexión. Eso ya lo has cambiado. Ya lo cambié, claro, Murphy me dijo, vas lento, tío. Vas lento, apretaré. Vas lento porque... Hay que tener un tutor que te vaya, eh, meteré más velocidad. Ya deberías estar terminando Constitución y, o sea, fue un golpe como, hostia, me estoy haciendo mal. Sí, sí. Y cuando alguien te dice, oye, le estás haciendo mal, a pesar de que tú piensas que te estás dando, te estás esforzando, pero te dicen, vas mal. Es como el ego te pega ahí. Y... O sea, me gustó. O sea, que te digan directamente, estás mal, tío. Estás mal, cámbialo. Y creo que si no hubiera pasado eso, en esa segunda, tercera semana de tutoría, a ver, así yo... Claro, lo mismo te tiras ahí nueve meses más a esa velocidad y llevas la mitad del temario. Efectivamente. O sea, a mí me sirvió y ahora pues he ido a una velocidad que digo, perfecto, subrayo, ya tengo mi categorización, ya me sale solo, ¿no? Rojo, verde, amarillo, tal, verde, rosa. Ya sé aplicarlo. Sale natural. Y hay ciertas cosas que veo y digo, hostia, creo que puedo añadir un buen código aquí porque lo veo, lo veo directo, digo, vale, lo aplico. Vale, bien. Pero hay cosas que, o sea, que no lo cojo, o sea, no digo, bueno, vamos a subrayarlo bien y pasaremos, pasaremos otra vez por aquí. Eso es. Y ese cambio es el que más me sirvió. Piensa que solo con esa recomendación de Marfil pues probablemente te haya ahorrado nueve meses de curro. Seguro, Solo con eso. Entonces, bien ahí, bien hecho por Marfil, Marfil el buen tutor. Sí, sí, muy agradecido. Vale, terminas primera vuelta, todo bastante bien maquetado y vas a abordar a la segunda. Sí, me faltan pequeños temas, código técnico, incendios forestales, me queda la mitad, algunos picos, que claro, en los picos hay que trabajarlos más, hay que ponerle ciertas reglas porque si no es que no hay forma. ¿Cuánto tiempo has tardado la primera vuelta? ¿En meses? Llevo cinco meses en Ninja. Vale. Pero mi velocidad donde ha agarrado más es agosto. Y ha sido rápido. Sí, porque los primeros meses trabajaba. Entonces, lograr cuadrar, es como agregar una nueva rutina a tu rutina que ya tienes hecha. ¿Y tú en agosto ahora cuánto tiempo estás estudiando? de nueve a una, diez a una, más o menos. A esa hora, comer, volver cuatro, por ahí, hasta las nueve. Yo creo que le metía unas siete, ocho horas. Y entrenas de uno a dos, entiendo. Ella entrenaba saliendo de la biblioteca a las nueve. Ah, vale. Y esa velocidad es algo que creo que podría seguirlo, pero claro, ya una hora porque estoy trabajando. No, no pasa nada. No me preocupa, el ritmo ese es muy exigente. Es muy exigente de, hay que mantenerlo en un tiempo. Entonces, me preocupa, o sea, me preocuparía mucho más que seas capaz de mantener el tiempo a la intensidad que le metas. Entonces, bueno, si se trabaja y se baja de horas, no pasa absolutamente nada. Sí, sí. Tampoco tienes la convocatoria a la vuelta de la esquina, entonces, tranquilo. No, claro, no tengo vuelta de la esquina. El ritmo crucero. Necesitaba ver, como digo, ver la luz. O sea, porque era ver un examen y no saber nada. Y no saber pregunta 98. No tengo idea. Sí, sí. Y por lo menos ahora ya veo un examen y digo, ah, vale, este es el del tema tal, probablemente la página tal. Va por ahí. Donde puse este icono. Vale, me da como cierta tranquilidad. Sí, sí, sí. Como ver, yo creo que por lo menos ese ha sido mi objetivo de estos primeros meses. Abarcar, aunque no sepa exactamente temas en profundidad, pero saber qué es lo que me voy a encontrar. Hay tres etapas. Ya te las comento, Marfil, en el élite, las tres curvas, ¿no? Del opositor, la curva del opositor que está en fase 1, fase 2, fase 3. Tú vas a entrar en la fase 2. La fase 1 es la fase, la mayoría de la gente abandona en la fase 1 y es cuando, bueno, pues hay que trabajar todo el temario, situarse, saber qué temas tienes, dónde están, cómo se... Empezar a eso. Pregunta 98, sé que más o menos viene por aquí. ¿Vale? Lo bueno es que muchas veces empiezas con ilusión, entonces, pues solventas con ilusión el poco... lo poco agradecido que es el temario al principio. ¿Vale? Ahora vas a empezar en la fase 2, que es cuando empiezas a dar vueltas cada vez más rápidas. ¿Vale? Vueltas cada vez más rápidas no implica más horas. Implica simplemente que una cara o un tema, ¿no? Una cara, la anterior vuelta pues la has metido 40 minutos, pues ahora vas a poder hacerla en 20. ¿Por qué? Está ya trabajada, ya la has metido en maquetaciones. Sí. Te acuerdas de las suficientes cosas como para ir más rápido. ¿Vale? Entonces, pues puedes ir más rápido. Cuando vas más rápido, esto es un sistema de vueltas. Cuando empiezas a ir más rápido, lo que ocurre es que esa cara son 40 minutos. Tardaste 5 meses en volver a verla, 6 meses en volver a verla. Pero ahora en la siguiente vas a tardar 3 y después vas a tardar 1 y medio y después vas a tardar 3 semanas y después vas a tardar 2 semanas. Las vueltas son muy agradecidas cuando empiezas a ir rápido. Cuando empiezas a ir a vueltas de menos de un mes. Cuando empiezas a ir a dar vueltas de menos de un mes, lo que ocurre es que no te olvidas tanto de las cosas. Tú has memorizado un dato concreto, un párrafo concreto y claro, hasta que lo vuelves a ver tarda 6 meses y te olvida un montón. Pero te acuerdas de lo suficiente como para ir un poquito más rápido y ya las siguientes tardas 3 meses. El siguiente mes y medio, cuando empiezas a dar vueltas de 2 semanas, te das cuenta de que el párrafo no se olvida. Se olvida muy poco. Es normal olvidar. Hay que tener una relación sana con el olvido. Es totalmente normal. No pasa nada ni me fustigo por olvidar ni cosas. Entonces, cuando empiezas a ir rápido, tu nivel empieza a subir a toda hostia porque te olvidas menos de los datos. Y claro, es que no has pasado por todos los puntos del temario, has pasado por ellos en las últimas 2 semanas. El objetivo de las vueltas de todo lo que estás haciendo ahora es llegar en cuanto puedas a las 2 semanas. Vueltas de 2, 3 semanas, 10 días, más o menos. Pero en cuanto empiezas a meterte ahí, tu nivel empieza a subir rápido. Es más rápido. Pasas del 5 al 7 y medio, 8 en cuestión de meses. Porque simplemente no olvidas. Todo el curro que estás haciendo ahora lo que te va a permitir es que las siguientes vueltas vayan más rápido. Entonces, cuando ahora vas a empezar, cuando tú dices empiezo a ver la luz, es que empiezas a acertar algunas preguntas de la plataforma, veo que me olvido menos de las cosas y eso va a ir cada vez más ya no solo en la segunda vuelta, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, pero es que de la primera a la segunda hay un salto gigantesco, de la segunda a la quinta está la vuelta a la quinta, está al lado. Vas a ver que no te frustres por la segunda porque va a haber un montón de cosas que hayas olvidado. que no te acordarás, volverás a la constitución española y dirás madre mía, no me acuerdo de nada. Te acuerdas de lo suficiente como para que esa vuelta sea más corta. Y tu objetivo es que cada vuelta sea más corta. Y cuando llegues a las dos semanas ahí subes rapidísimo, pero no un poco, te lo digo en serio, vas a subir muy muy rápido. Es cuando ya, no es que veas la luz, es que estás dentro de la luz. Ya estoy de estoy subiendo. Y luego llega una fase en la que te estancas. Que aún no estás ahí. Te la adelanto para cuando llegues. Habrá una fase en la que te estancas. Ya estás dando vueltas cada dos semanas, ya estás en un ocho, ocho y medio en la comu, estás ahí peleando, pero tú quieres un nueve y medio para asegurarte el casco, para asegurarte la plaza, estar arriba y no sabes cómo voy a llegar. Porque dices, joder, estoy dando vueltas cada dos semanas, pero es que sigo fallando preguntas. Desde ahí el chip tiene que cambiar. El chip no va de intensidad. No tienes que echar 18 horas al día. No hay que hacerlo. Porque lo que puede pasar es que te quemes y empiezas otra vez a bajar tu nivel. Claro. Es identificar qué puntos del temor y aún no te sabes con humildad. Sí, tienes un ocho y medio. Vale, ok, muy bien. ¿Cuánto quieres un ocho y medio? Pues aún tienes margen de mejora. Resulta que el dato este concreto le falló en la pregunta tipo tres y es que mi reglamento técnica no es suficientemente bueno. Tengo que cambiarla. Ves, cuando yo encontré estas tres etapas, la primera etapa dure más o menos un año, aprox, tú vas a ir más rápido, yo tuve que aprender las técnicas de estudio y demás, no tenía planalite, yo tuve que enfrentar a esas piedras, pero más o menos tú ya sabes, ya estás más aterrizado. Vas a durar mucho menos. La segunda etapa es muy bonita porque mejoras muy rápido en los test, pues es gratificante y notas mucha mejoría y muy rápido. Y la tercera etapa es dura. Y hay gente que no sabe hacer ese cambio de chip. Sigue pensando en seguir haciendo más... Más vueltas y más vueltas. No, no. Y el chip no va en hacer más vueltas y rememorizar lo que ya has memorizado, sino en encontrar esos regalos que te dan los test que te indican, oye, Tomi, aquí estás cagándola. Este no te lo sabes. Cambia esto. Cambia esto. Este. Y en pensar, vale, yo voy con mi ritmo constante de cuatro horas al día, cinco horas al día, tres horas al día, las que tengas, dando vueltas de dos semanas, tres semanas, diez días y simplemente es de, vale, cuando hago un test, aquí encuentro un regalo y lo tengo que cambiar. No fallo una pregunta y digo, joder, Tomi, tío, me cago en la puta, esto tienes que saberlo. No, no, no. Esta pregunta acaba de fallar es un regalo que te acaba de indicar que este dato en realidad no te lo sabes. Y lo cambias. Y el chip del 8.5 al 9.5 viene por cosas como esta. No viene por ser más cabezón. Viene por ser inteligente e identificar rápido qué cosas estás fallando. Al principio no puedes hacer eso porque fallas todo. Como esa pieza del puzzle que no encuentras y alguien te dice, oye, aquí está. Eso es. Y lo completas. Y ese alguien es un test, es un simulacro, es una pregunta que estás entrenando y un compito y te dice tal y dices, no me la he sabido. El chip en la tercera fase no es el de la segunda. Ahora vas a entrar en la segunda. Y la segunda es gratificante porque mejoras rápido. Pero cuando llegues a la tercera y llegarás, el chip tiene que cambiar. Tiene que decir, vale, ahora, y más o menos rondará cuando estés en el 8 o 7 largos por ahí. Vale, ahora, ¿cómo consigo meterme en los primeros? Y es identificando puntos concretos del temario que en realidad no te sabes. Claro, ahora no te sabes todo, pues no puedes hacer esto. Pero cuando empiezas a saberte el 80% del temario, 75, 80% del temario, ya es, vale, te voy a identificar el otro 20. Y luego tampoco obsesionarte. Es decir, no necesitas un 100% del temario. No va de ser el cabezón y seguir estudiando, va de cambio de chip de cómo encuentro esas pepitas que hay por el temario que me van a ayudar a alcanzar la siguiente nota. Me gusta, me gusta. O sea, es que esto, yo llevo mucho tiempo entrenando, entonces, siempre lo que me ha ido contando Marfil, ahora lo que me estás contando tú, yo le extrapolo al entrenamiento. Tengo un entrenador, ya hace muchos años, entrenador amigo, que me da una rutina. O sea, yo creo que es siempre lo ideal, que alguien te dé una rutina. O sea, lo que vas a hacer para realmente empezar a entrenar algo, expres banca, cuerda, correr, o sea, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, pero ya tienes que pensar qué tengo que hacer, hoy tengo que hacer un 60, un 80, un 120, pero bueno, alguien que no tiene ni idea, es que no va, simplemente va a dar vueltas y vueltas y correr y correr y correr. Más eficiente. Y por ejemplo, esto de lo que me dices de saltar el nivel, ¿no? De dos al tres, yo lo extrapolo pues al entrenamiento. Ya cuando llevas mucho tiempo entrenando, por lo menos yo, he ido cambiando ciertas cosas. Antes entrenaba cinco días, ya no entreno cinco días, ahora ya entreno cuatro, porque es que ya el quinto día no me va a dar más. O sea, da igual, que haga un poquito más de brazo, ya no, porque ya llevo bastante tiempo. Claro. Y ahora ya es ajustar, ya es meter otros ejercicios, meter otra intensidad, meter otra para crecer, para crecer y eso... La lanzada, la campana, si sabes subir la buena, entrenar la lanzada, por ejemplo. Ya son detalles que son la diferencia entre el ocho y el nueve. Eso me gusta, o sea... Aún no te metas ahí, lo puedes hacer en las físicas, pero el temario aún no. El temario que hay que hacer es rodar. Efectivamente. Y ya llega el momento en el que entrenes la curva, ¿no? Del 300. Es decir, ya llega el momento en el que empieces a... Vale, pero no es lo mismo fase 2 que fase 3. La fase 2 tienes que coger cinco días de entreno a la semana para coger el estado físico en el que paso todas las pruebas y me puedo presentar bien. Ya en la fase 3 ya no necesito entrenar cinco días, tengo que entrenar cuatro y ya afino cosas concretas, lo mismo con el temario. Ese cambio de chip cuando llegues será importante. Sería importante que lo tengas presente para identificarlo. Pasa mucho cuando ya alcances la velocidad de dos semanas por vuelta, por ejemplo, o tres semanas por vuelta, eso lo irás viendo tú. Mételo tan rápido como no te genera ansiedad. Ese sería el criterio. En el mío era dos semanas, yo intenté bajarlo a diez días y me generaba ansiedad. Volvía a dos semanas. ¿Vale? Cuando llegues a ese punto y des varias vueltas ahí, ya empezarás a poco a poco pasar a la fase 3 en los test ya los estás dominando pero sigues teniendo fallos, pues estos fallos son regalos. Entonces, fallo al temario, cambio de la regla no técnica, sigo, fallo, sigo, fallo, sigo, y es todo el tiempo así. Y no sé si nos dejo los pies de página, cosas que es muy poco preguntable. No, 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 o sea, los vídeos donde, bueno, las clases que subes, que has subido. Me gusta que menciones, ¿no? Oye, si eres el opositor friki ya a nivel cincuenta mil, este, este detalle, cógelo. Sí, si no... Si lleva ni siquiera primera vuelta, pasa. Claro, pone i o pone oh, chicas, chorradas, o sea, no, para quien lo quiera, pero no para vosotros. Sí, 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 pero no, yo creo que la guía la guía que das, que dan todos los profes, súper importante, súper importante, porque si no es que tú puedes seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir mal y un montón de tiempo y energía y... Efectivamente. Muchas gracias, eso es lo primero. Yo siempre he visto que la etapa del opositor dura unos años y es interesante que sea así. Entonces, normalmente, mucha gente no nos pregunta, por ejemplo, nos pregunta por el plan y nos dice, oye, estoy pensando en opositar solo y dentro de un par de años me apunto y digo, haz lo que quieras, pero, 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 joder, no es lo mismo aplicar los aprendizajes, por ejemplo, que tú has identificado que estudiabas muy lento y te das cuenta la semana 2 que darte cuenta el año 2. Claro, te das cuenta del año 2 de que has estado 2 años haciendo lo mal y el coste de oportunidad ya es, has sumado fatiga, has sumado estrés, has sumado, a lo mejor, una mala experiencia en un examen. Ya no vas con la misma mochila del que empieza. Entonces, la etapa de un opositor normalmente va creciendo poco a poco, ¿no? Y llega un momento en el que inevitablemente empieza a decaer. Claro, lo suyo es ser consciente de esto para intentar hacerlo bien desde el principio. Tú, por ejemplo, estás haciendo muy bien. 5 meses, primera vuelta, identificaste rápido el icon marfil, el lento, hay que apretar de más, tal. Tienes las prioridades claras, o sea, tienes claro cómo vas a abordar la oposición, ya es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, trabajar, hacer bien las cosas y saldrá. Y saldrá, no estás haciendo nada raro, ni tienes handicaps grandes, ¿no? Puedes, vas en el camino correcto. Entonces, eso es clave porque vas en el camino correcto en el mes 5. Hostia, no es lo mismo ir en el camino correcto. Yo el primer año prácticamente lo tiré a la basura, tuve que aprender todo esto. Pero tú ya vas en el camino correcto en el mes 5. Y en el primer año tiré todos los apuntes porque todo lo que había hecho durante el último año no me volvieron para nada y tuve que empezar. Tú no estás ahí. Entonces, claro, cuando se escucha gente de, es que pillo en dos años. ¿Por qué pillo en dos años? Porque el mes 1 ya estaba haciendo las cosas bien. Y eso estar ahí con guía, saber escuchar, tener la humildad de querer escuchar porque yo puedo hablar mucho pero si el que está enfrente no escucha, no vale para nada. Entonces, tener esa humildad de, tío, cámbialo y prueba esto, no la tiene todo el mundo, enhorabuena. O sea, bien hecho por ahí. Cinco meses y vas bien encaminado, macho. Es cuestión de... Sí, de mantenerlo. Es que es complicado lo de trabajar. O sea, en agosto ha sido mi mes como, joder, tengo tiempo, puedo dedicarle a full a esto y ahora, y ahora, septiembre, vuelta, trabajo. Me encantaría estudiar, solo estudiar, me encantaría. Yo creo que cualquier opositor, ese sería como el plan ideal, ¿no? solo estudiar, solo estudiar y entrenar. Y, bueno, y ahí quería darte, bueno, hacerte otra pregunta. El tema de la obsesión. Me imagino, ya tú me dirás, ¿hasta qué nivel obsesionarte? Porque, claro, esta obsesión, por lo menos, no sé si la mía está en la correcta o si ya estoy ya yendo para loco. De estar, o sea, de todo lo que estás aprendiendo, ir identificando. No, por ejemplo, ahora ya estoy en el tema de incendios forestales. Pino silvestre, pino piñonero, encinas, cenebros. Vas conduciendo y los vas viendo, ¿no? Y le digo a mi pareja, oye, que esto es una encina, pero, hostia, ahora no estoy seguro. Y es como, o estoy conversando con gente, pues, con gente en bares, en cualquier lado. La gente extintora, pero este agente extintora era 80, 120, pero no está a esa medida. Pero, claro, decía justamente en la medida de lo posible y ya está. Ya estaba en una conversación, pero ya pensando en en esos temas, la boca y se hendió, que si te vas, ¿está bien? ¿Es normal? ¿Tú cómo lo percibías cuando tú estabas? Yo hay una frase, mi chica, yo llevo con Raquel desde los 15 años, o sea, me ha conocido pre-oposición, oposición y post-oposición. yo llevo una frase que ya me decía siempre y es, eso no entra en la opo. Entonces, yo me, mi cabeza se adaptó a eso no entra en la opo. Es casi cualquier información que ocurría en el mundo que no entras en la oposición, la opiaba. Bueno, me refería exactamente a lo de estar pendiente cuando no estás estudiando de temas. A eso me refiero, de estar hablando contigo y estar pensando en el extintor. Sí. ¿Cómo repasando? Claro, sí, te miro a los ojos pero no te escucho. Bueno, eso a mí me pasaba. Y a toda la gente que aprobó conmigo de alguna u otra manera la ha pasado. O sea, un punto de obsesión te hace empujar más. No lo veo como algo malo. Hay que saber el lado negativo. Hay que conocerlo y hay que controlarlo. Por ejemplo, yo ahora estoy obsesionado con el ninja. En su momento estaba obsesionado con la oposición. Pero es que, claro, no pretendo un hito normal. No pretendo... Yo cuando opositaba intentaba ser el número uno. No quería opositar cuatro años no conseguirlo irme a mi casa. Yo apuntaba a ser el número uno. Ahora como academia apunto a ser la número uno. Que luego me quedo en la tres. Perfecto. O sea, el bendito problema. O me quedo el último en plaza. Cojonudo. O sea, es mucho mejor ser el último modesta que ser el primero o la siguiente. Pero alcanzar ese nivel o intentar lograr un 9,5 hay que obsesionarse un poco. Yo mi reflexión después de estos años es que tengo que... No me culpo. No me culpo. Si estoy hablando contigo, estoy pensando en el extintor. ¿Vale? Es decir, ya he aprendido a... Soy así. No pasa nada. Pero intento que en mi vida haya... Puedo... O sea, me he dado cuenta de que puedo hacer malabares con un número de pelotas. No puedo hacerlo con 7. Pero puedo hacerlo con 3. ¿No? Puedo hacerlo con mi familia, puedo hacerlo con mi salud y puedo hacerlo en este caso con ninja. No puedo hacerlo con bomberos. No puedo... No tengo capacidad para hacerlo con 4. Entonces tuve que pedir excedencia. ¿Qué tal? Bueno. ¿Vale? No puedo hacerlo con viajar. La quito. No puedo hacerlo con salir todos los fines de semana con mis amigos. La quito. Porque prefiero estar con mi familia. O prefiero cuidar mi salud. O prefiero trabajar en ninja. Entonces yo tengo identificadas cuáles son mis pilares, cuáles son mis pelotas y esas las cuido a muerte. Y tengo claros cuáles... Bueno, si se caen, pues tampoco pasa nada. Me encanta el pádel. No juego al pádel. ¿Por qué? Pues porque no entra dentro de mis 3 pelotas. Clave es que sí o sí tienen que estar arriba. No se me pueden caer ni de coña. Entonces, teniendo claras las prioridades, eres más capaz de gestionar esa obsesión. Si vas a sacrificar tu pareja por la obsesión, pues evalúa si está dentro de tus pilares. Si está dentro de tus pilares, no lo hagas. Estás cagando. Si estás hablando con ella, no pienses en el extintor. ¿Vale? Hay que trabajarlo. pero bueno, si de repente dices... El cierto grado de obsesión está bien. eso es. O sea, yo el cierto grado de obsesión te ayuda a alcanzar cuotas o hitos que normalmente la gente no alcanza. ¿Vale? me da igual cualquier deportista de élite cierto grado de obsesión tiene y te ayuda a alcanzar esos hitos y luego te diría te enclaras cuáles son las tres pelotas como las cuatro o las cinco las que tú tengas capacidad de gestionar y que ni de coña se te caigan. Algunas que se te pueden caer identificarás y bueno, pues si se caen un poco pues tampoco pasa nada pero ten claro cuáles no cuáles no yo no estaba dispuesto a sacrificar o ahora no estoy dispuesto a sacrificar mi familia por ninja por mucho que me obsesione ninja no estoy dispuesto a sacrificar mi familia por esto y lo tengo clarísimo entonces cuando veo que la pelota de la familia se me está descolgando un poco hay que cuidarla no la aprieto únicamente a ninja perfecto es decir ten claro con qué haces malabares y qué se puede caer y qué no la pregunta te puede hacer lo que quieras vale, perfecto dentro de la oposición bueno estudiar entrenar algo no sé si habías añadido algo o piensas que para un opositor añadir algo que pueda que no sea que sea algo indirecto a lo mejor pero que pueda ayudar al opositor yo que sé un libro coger un curso de algo distinto hacer otra actividad algo que en la oposición pueda ayudar que no tenga nada que ver con la oposición sí ¿no? algo indirecto que tú puedas identificar que pueda ayudar a alguien psicólogo o que has hecho o que harías de nuevo a ver ahí hay de todo hay de todo yo un caso concreto conozco el caso de Lucas es bombero en Mallorca aprobó quedó el número uno en mi convocatoria de AENA número uno de toda España o sea un opositor bueno luego aprobó en Palma de Mallorca o aprobó en el Consejo y luego en Palma algo así tiene dos plazas este chico salía los viernes y los sábados a muerte de fiesta no te digo un poco te digo a muerte o sea volver siempre al día siguiente por la mañana y era su catarsis de la oposición él decía una frase yo soy monje de lunes a viernes y pues solo los fines de semana quedó el número uno de toda España o sea yo era una rata de biblioteca obsesionado hasta al límite hasta gripar casi y me quedé el veinte el veintipico este pavo quedó el uno con esa estrategia o sea que que o sea estrategias hay miles miles evalúa el que te gusta hacer a ti o sea yo sí que sí que recomiendo a todo el mundo que tenga como una una escapatoria de la oposición puede ser cine puede ser salir de fiesta puede ser hacer barranquismo puede ser lo que sea barranquismo es peligroso lo recomiendo menos el pero simplemente porque tienes físicas claro el pero busca puede ser diseño puede ser fotografía puede ser vídeo puede ser algo que te ayude a escapar un poco vale en mi caso yo lo pasaba con Raquel con mi chica mi escapatoria era hablar con ella y salir a pasear y andar y hablar con ella y me valía un poco como salí de la oposición y luego algo esto está más está más cerca de la oposición como tal está más luego con esto y recomendaciones un montón pues meditar y el psicólogo pero no sé yo en ninguna he notado una diferencia gigantesca pero sí que hay algo que yo hacía mucho que normalmente la gente no hace y es pensar en el día de la opo me refiero yo trabajaba la gestión de los nervios el día de la oposición era algo que hacía de manera activa no simplemente estudiaba entrenaba y a ver qué pasa ese día ¿y cómo lo hacías? visualizaba mucho el examen yo me visualizaba haciendo un examen de puta madre cerraba los ojos solo lo hacía de vez en cuando cerraba los ojos y me visualizaba a mí mismo con el folio delante contestando y acertando las preguntas y me visualizaba haciendo el llamamiento cómo entraba por el aula cómo estaba rodeado de personas nerviosas cómo no me transmitían nada estaba tranquilo por mucho nervio que hubiese en mi alrededor estaba tranquilo cómo me sentaba cómo esperaba que hay que esperar media hora perfecto que hay que esperar dos horas perfecto no me pasa nada voy a estar tranquilo Policía Municipal de Madrid por ejemplo me presenté tuvimos que esperar dos horas desde que nos sentamos hasta que hicimos el examen en mi oposición en 20 minutos empezamos yo pensaba en todas las opciones que estoy cerca del radiador va a hacer mucho calor tengo que estar preparado que estoy al final del todo voy a ver a todo el mundo por delante pues miro al suelo yo visualizaba mucho y imaginaba todo lo que podía ocurrir ese día del examen para saber cómo actuar en ese momento yo el día de mi examen no ocurrió nada al azar y yo ya me había visualizado 15, 20, 30 veces haciendo un grandísimo examen que el psicotécnico es difícil voy a responder así y esta va a ser mi actitud ante un psicotécnico difícil que el psicotécnico es fácil esta va a ser mi actitud ante un psicotécnico fácil qué voy a hacer entre medias cuánto voy a comer cuánto voy a beber lo había hecho mil veces desde mi cabeza lo había hecho tantas veces que el día del examen no era nada raro no estaba fuera de mi zona de confort estaba en mi zona de confort perfecto porque ya lo había hecho muchas veces esto suena mucho flipada suena mucho tal no sé cual pero no, no, no lo había hecho muchas veces entonces no era raro para mí hacer ese examen yo visité el centro de exámenes una semana antes para saber cómo era y en mis visualizaciones ya empecé a dibujar el centro dónde iba a aparcar cómo iba a llegar con cuánto tiempo con quién iba a hablar con quién no iba a hablar cómo me acercaba en qué momento me acerco el examen o sea, en qué momento me acerco a la marabunta de gente que ahí yo manejaba mucho al principio iba con mi música distanciado pero siempre iba mirando para ver cuándo llamaban cuándo llaman dónde me coloco no me coloco la puerta donde no me estoy en forma tal tú cómo lo llevas yo no quiero escuchar eso me pongo aquí un metro detrás de toda la marabunta y escucho y en cuanto llegan aquí fuentes para adentro DNI y ya está lo había hecho muchas veces pero hiciste simulacros muchos simulacros sí, lo había probado yo tenía un protocolo yo tenía un folio donde había escrito todo lo que iba a hacer ese día del examen y o sea punto de obsesión este está bien yo ese protocolo lo había probado antes en siete simulacros yo en cada simulacro iba con un protocolo y identificaba qué cosas me habían ayudado y qué cosas no has tomado demasiada cafeína has llegado demasiado pronto esta dosis de cafeína métetela antes no métetela después el chocolate no te ha venido bien porque luego has bajado te has cansado cuando llevabas dos horas de examen todo esto lo iba metiendo y iba cambiando el protocolo en cada simulacro ¿vale? y estaba viendo que yo iba mejorando portando el protocolo iba mejor y tenía buenas sensaciones entonces simplemente el protocolo que ya tenía validado lo repliqué una vez más y ya está y salió bien o sea, tú un ritual que existe día tras día tras día y ese día el ritual es mismo no cambia nada es como los esportistas el ritual entrar pie derecho asignarse claro no voy a tomar un café en la cafetería de enfrente porque yo no sé cómo me afecta ese café yo me llevo mi café que he tomado siete veces y que sé perfectamente cómo me afecta yo eso lo tenía vamos clarísimo no improvisaba ni nada no no me tomaba un zuco en una hoja en un sitio no, no, no tenía todo ese punto pues claro marca la diferencia la gente deja muchas cosas al azar el día del examen y creo que es un error sí te estás jugando dos, tres, cuatro un año de tu vida no da igual el tiempo te estás jugando un montón de tiempo un montón de esfuerzo y dejas el día la competición al azar yo no lo haría eso es algo que trabajaba mucho pero que la gente no trabaja y luego gestionaba mucho mis estos dos curiosidades esto es anecdótico pero bueno por si te vale en relación a los protocolos yo trabajaba mucho mi estado de seguridad es decir mi percepción de seguridad en mí mismo yo quería entrar muy seguro de mí mismo muy seguro de mí mismo entonces nosotros nos examinamos en abril hicimos un simulacro en marzo y un simulacro en enero ¿vale? abril marzo enero yo en enero me quedé el número dos de la academia ¿vale? entonces estaba muy seguro de mí mismo había aplicado el protocolo hice un muy buen examen dije vale ya está tengo que mantenerlo lo voy a reventar en marzo hicimos un simulacro pero yo tenía la percepción de que era el número dos y de que iba a llegar siendo el número dos si yo hago este simulacro y me quedo el número veinte a un mes del examen malo ¿vale? entonces yo el protocolo ya lo tenía más que validado yo sabía que funcionaba entonces ¿qué hice? voy a me hackear a mí mismo ¿vale? yo esto lo trabajaba mucho me decía no voy a aplicar nada al protocolo nada y mi interpretación de la nota que saqué va a ser si hago un mal examen es que claro tengo que aplicar el protocolo en cuanto lo aplique en abril ya está volveré a ser el número dos y si hago un buen examen es como voy también que no necesito ni siquiera un protocolo haga lo que haga lo voy a reventar ¿vale? no apliqué el protocolo me quedé el número dieciocho de la academia y me quedé igual pues como vale el secreto está en el protocolo y en seguir entonces voy a aplicar el protocolo y me va muy bien ya está y esto lo volví otra vez a hacer nosotros teníamos examen de conducción tú ahora ya no tienes pero yo tenía un examen de conducción entonces yo en mi última clase las clases eran carísimas la clase media hora empecé hice un simulagro lo terminé en cinco minutos me bajé perfecto dije ¿el siguiente quién es? para ti ¿me regalas veinticinco minutos? tío sí o sea mañana quiero ir con la sensación de lo que acabo de hacer no puedo cagar la hora en estos últimos veinticinco minutos más no me va a dar nada entonces eso es algo que yo he trabajado mucho tengo que llegar al examen con muchísima seguridad en mí mismo y si para eso tengo que estudiar menos estudio menos si para eso tengo que hacerlo el simulagro este pues lo hago si para eso tengo que pensar que no necesito veinticinco minutos más para ti mejor oye veo que trabajas mucho tu como tu voz interior sí 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 ¿cómo eres así? ¿o quién te ha ayudado? o qué o sea qué entorno porque tienes o sea tu voz con todo lo que me dices es que tú te hablas mucho a ti mismo y te autoconoces muy bien como para saber programarte no todas las personas llegan a ese nivel es decir ¿tú eres así? no ¿o cómo has ido trabajando eso? o sea ¿qué factores en tu vida han hecho que tu seguridad tu voz interior tu autoconocimiento hayan ido mejorando? me escucho mucho y verbalizo mucho lo que quiero ya está sé que esto hay toda una metodología de programación neurolingüística creo que se llama o algo así no tengo ni idea de nada de eso solo sé que lo que te digas a ti mismo te afecta entonces me intento decir mucho a mí mismo aquello que quiero conseguir o sea hablo mucho de que quiero ser la mejor academia de España ¿por qué? porque sé que no lo soy pero sé que quiero ir hacia allá entonces lo digo y lo digo mucho yo quería ser el número uno de la oposición de bomberos no tenía nivel para ser el número uno pero lo decía para acercarme todo lo que pueda entonces yo nada yo antes de la oposición era así de coña yo era una persona completamente normal ¿qué hacía antes? estudié INEF ciencias de la actividad física y el deporte y salí un 6 y medio en la universidad muy normal muy medio no tenía pasión por nada simplemente también el cambio de chip vino un poco con la oposición y el cambio de chip fuerte vino con el primer aprobado que fue cuando vale aquí hay algo sabes hacer algo grande o tienes capacidad para hacer algo grande y empecé a ganar mucha más seguridad de mí mismo vigilo cómo me hablo y me escucho mucho y cuando me digo a mí mismo o sea ya no me pasa tío eres muy malo eres un paquete ni de coña me digo eso y ya está vigilo cómo me hablo y trato de prestar la atención y verbalizo el cómo quiero ser y lo hago mucho lo hago contigo lo hago con Raquel con mi chica lo hago con los trabajadores lo hago con Ahmed lo hago con Claudio lo hago con todo el mundo y mi recomendación con esto es que no hay ninguna ciencia no es súper complejo no es algo que que hay que trabajar muchísimo y nada simplemente yo he ganado mucha seguridad vigilando cómo me hablo y hablando en aquello en lo que me quiero convertir es decir forzando mi seguridad en mí mismo perdonándome perdonándome los errores todos cometemos errores vale no me fustigo por al principio lo hacía pero no te fustigues por estar pensando en el extintor cuando estás hablando no pasa nada todo es normal sí y tratando de ser un poco mejor y ya está no hay ninguna no es ningún hito imposible de conseguir la seguridad se va ganando poco a poco sí 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 y vas a ganar mucha seguridad cuando empiezas la fase 2 cuando empiezas la fase 2 y veas que empiezas a sumar puntos rápido sí ahí la peli cambia ya lo veas sí sí muchas gracias por tu consejo de como el adelantarte y saber como qué es lo que va a pasar creo que también da mucha seguridad a lo que vas a hacer sí ahora lo que me dices oye la segunda vas a ganar tal la tercera el cambio y eso es como como que te trazan el camino ¿no? como veo el Google Maps y digo vale va por aquí va por ahí no estoy no estoy perdido al menos sí 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 tengo una indicación que va a ser rumbo eso es que va a ser rumbo así que nada Tommy ya te digo tiene buena pinta en cinco meses estar como estás bien enfilado bien tiene buena pinta vete contándome vete contándome porque tiene lo tienes bien encargado la OPPO yo me veo me veo pues es cuestión de tiempo macho va por ella Tommy muchas gracias a ti tío placer muchas gracias 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 Gracias.